Ok, estoy trabajando aquí en esta casa, aquí el río, está aquí y está la atarraya, con esto lo vamos a pescar ahorita a ver cuántos vamos a agarrar, vas a agarrar uno o nada Y ya está la atarraya, con esto lo vamos a agarrar Y ya está la atarraya Y ya está la atarraya, con esto lo vamos a agarrar